A continuación, vamos a darles una información importante para su seguridad. Aunque sabemos que muchos de ustedes ya conocen estas normas, por favor, presten atención y no utilicen auriculares durante unos minutos. El uso de teléfonos móviles o dispositivos emisores queda restringido al uso de la instalación, desde el cierre de las puertas del avión hasta la apertura de las mismas. El uso de teléfonos móviles o dispositivos con comunicaciones de instalación es restricción al modo de desplazamiento a la abierta de las puertas del avión. Durante las fases de rodaje, despegue y aterrizaje, solo está permitido el uso de dispositivos de mano. El uso de ordenadores portátiles no está permitido durante las fases de despegue y aterrizaje. Les informamos de que no está permitido fumar en los vuelos de Air Europa estando penado por la ley. También les informamos de que no está permitido fumar en el interior de los lavabos, ya que pone en grave peligro la seguridad del vuelo y de sus pasajeros. Comprueben que su equipaje de mano está correctamente colocado en los compartimentos superiores o debajo del asiento delantero, sin obstruir el pasillo y salidas de emergencia. Asegúrese de que su cinturón de seguridad está correctamente abrochado siempre que la señal indicadora de cinturones esté encendida o cuando se lo indique un miembro de la tripulación. Observen que hay ocho salidas de emergencia. Cuatro puertas a cada lado del avión equipadas con tobogán inflable. En caso de evacuación, vías luminosas situadas a lo largo del pasillo les guiarán hasta las puertas de emergencia que están señalizadas con la palabra salida. Debajo de cada asiento se encuentran los chalecos salvavidas. Solo deberán utilizarlos bajo indicación de la tripulación de cabina. Para utilizarlo, introduzcan la cabeza por la apertura, abrochen el cierre de la parte delantera y ajusten el chaleco tirando del extremo de la fila. Si es necesario, pueden inflarlo a través del tubo lateral. Si la presión del aire en cabina desciende, los compartimentos situados sobre sus asientos se abrirán mostrando las máscaras de oxígeno. En este caso, tiren de la máscara, aplíquenla sobre la nariz y boca, ajustándola con la cinta elástica y respiren con normalidad. Antes de ayudar a otros pasajeros, asegúrese de que su máscara está correctamente colocada. En el bolsillo delantero encontrarán un folleto que contiene todas las instrucciones de seguridad. No duden en dirigirse a nuestra tripulación, que está perfectamente entrenada para ayudarles en caso de emergencia y aclararles cualquier duda que deseen consultar. Y gracias por dedicarnos su atención. Y esperamos que disfruten de su vuelo con nosotras. Gracias por su atención. Espero que disfruten de su viaje con nosotros.